¡Ey! ¿Cómo están? Oigan, me da mucho gusto saludarlos. Déjenme permitir. A ver. Hola, hola. ¿Cómo está mi gente hermosa, chula y preciosa? ¿Cómo les amaneció? Pero quise aprovechar este ratito que tengo para conectarme, para darles una muy buena noticia. Y muchos de ustedes me preguntaban, Jocelyn, ¿cuándo vas a regresar a la televisión abierta? ¿Cuándo vas a hacer otra vez otro programa? Sé que ustedes me acompañan en Acá Entre Ellos, aquí en Facebook. Lo cual se los agradezco muchísimo. Pero también quiero pedirles que vayan a YouTube, porque entonces ahora lo vamos a migrar a YouTube. Entonces también ahí estamos ya dándole forma a YouTube, ya que ya estaba el canal, pero lo tenía como un poquito abandonado. Entonces, bueno, retomando esta buena noticia, saludos a Anthony, Alejandro Domínguez, les mando un abrazo bien grande. Quiero decirles que el día de hoy, señores, estamos de fiesta y estamos de estreno, porque por fin puedo confirmarles y darles la buena noticia que ya Dios me ha regalado la oportunidad de regresar otra vez a Televisión Abierta. Y los quiero invitar martes y jueves, 8.30 de la noche, por AMAS, que es canal de TV Azteca, que me acompañen en un programa que se llama Insólito, Simplemente Extraordinario. Así es que quiero, por favor, que no se lo pierdan, que me den la oportunidad de entrar a sus hogares, en sus corazones, y que ahí me acompañen, ¿ok? Saludos a Alejandro Lira, Marco Cruz, Junior González, les mando un beso muy grande. Y bueno, pues, comienzo esta nueva aventura, que estoy bien, bien emocionada, de verdad. No saben lo bonito que se siente poder tener un logro más en la carrera. Algo por lo que había estado ahí luchando y batallando. Y bueno, pues ahora ya se logró, se logró, señores. Así es que, bueno, quería compartir con ustedes esta buena noticia, esta felicidad, y es por eso que este En Vivo lo hice para ustedes. Y mandarles muchos saludos y, pues, decirles que sin ustedes no lo hubiera podido lograr, porque ustedes siempre me echan porras, me ayudan, me alientan. Y pues, gracias también por el apoyo. Entonces, así es que ahí los invito. Edgar, saludos, Len, Chicho Cardosa, Aeve, también muchos saludos. Y bueno, si quieren mandarme alguna pregunta, yo sé que, como les digo, a veces no hago como los en vivos, pero este es el momento, chicos. Armando Mendoza, saludos. Si quieren como preguntar algo, pues, es el momento indicado, ¿ok? Así es que recuerden, martes y jueves, o sea, el día de hoy, día de estreno. No es por eso que hice este live para todos ustedes, para darles la buena noticia. Tenía que compartirla con ustedes en vivo. Así es que, pues, gracias, gracias por el apoyo. Martes y jueves, 8.30 de la noche. Va a estar bien padre, porque es un programa donde vamos a hablar de casos insólitos, como lo dice el nombre. Casos insólitos que a veces la ciencia no puede explicar lo que está pasando. Entonces, estoy segura que se van a quedar ahí, con el ojo cuadrado, 30 minutos, porque es lo que va a durar el programa, 30 minutos, ahí, pasmados, tratando de encontrar alguna explicación. Así es que, por favor, acompáñenme, no se lo pierdan. Oigan, ¿por qué ahora no puedo leer ninguna pregunta? A ver, ¿alguien puede escribir algo? ¿Me puede escribir algo? Porque como que no veo nada. No veo nada de lo que ustedes me ponen. A ver, ¿alguien puede escribirme algo? Porque está bien raro. Solamente veo que tal Héctor García se unió, Anthony Rose está viendo el video, Johnny López, pero nunca, no me aparecen ahora nada de sus comentarios. ¿Qué será? A ver. Video en vivo. Ay, no, esos son los filtros. ¿Por qué no me aparecen sus preguntas, chicos, ni sus comentarios? Solicitudes de invitados. Qué raro. ¿Me ven? ¿Me sienten? Yo y Thalía, ¿me escuchan? Auxilio. ¿Por qué no leo sus comentarios o sus preguntas? ¿Será que tengo que volver a entrar? Qué pena, porque quería platicar con ustedes. Aprovechar este tiempo para que ustedes me hicieran preguntas, para que platicáramos juntos, porque esto de hacer un merolico y un stand-up solita, pues no está cañón. ¿Saben qué? Voy a salir y voy a volver a entrar, para que ustedes me pregunten lo que quieran, porque no entiendo, porque no veo sus comentarios. A ver, ahora regreso.